Veamos que tal es esta arma que me puse en juego con ella antes de estudiarla Veamos Daño en la cabeza 42 Daño en el pecho 30 Daño en el brazo 27 Antibrazo 27 también A ver Y 6 Abdomen 30 24 Ok 24 Tiene penetración A ver 30 40 Si Si Tiene penetración Huevón Tiene penetración O no Si tiene penetración Si estoy quitando 40 Tiene penetración esta arma Que mentira Marita Marita En serio El TORU cambió el nombre acá ¡Ah! 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 ¡Está agregando sus cuchillos de mierda! ¡Muchos pasos de robot! ¡Muy bien hecha! ¡Aquí! ¡Uff! ¡Me vi! ¡Naaaah! ¡Naaaah! ¡Jajajaja! Ya es los dos Ok La gente que usa cuchillo explosivo ¿Qué le pasa? Esta mierda mata sola ¿Dónde está? ¡No! ¡Ah! ¡Me piqueo! Creí que se iba a ir Me trague el bait A ver ¡Pero es un nopero! ¡No! ¡No! ¡Esta gente usando ¿Qué? ¿Quién me robó ahora? Si, se escucha en ese robot. Y a otra, aquí. Y a otra, aquí. Esto es tan porquería porque me molesta ver esa luz azul, ese color azul y las notificaciones de que usó Drone. Ah, para que vea uno. Ve, closea. Te veo. Eso, tú puedes. Ah. Largo, me largo, me largo. Uf, la maldita. Qué fea. La maldita. Qué fea. Apenas me estoy sosteniendo, 12-6. Qué asco. No. Uf, me llegan por sorpresa. Ah, es una incendiaria. Basura inútil esa granada. Ah, qué fallo. Un marica me estorba, marica. Guau, qué partida tan intensa. Ahora, el control está activado. Ah. Dolores, le den cuchillo. Estos noobs que no saben nada. No. Mira, ese huevón es un laguero. Ah. Joder. No se ha asomado. Ya me, ya me mató. Escucho otro. Ahí está. Al más mínimo. Paso que escuche. Ya enseguida me, me descuadra. Largate, 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 largate. No. El hilde. Vamos por. Uf. Ah, el hilde. Qué partida tan intensa, marica. No quedé bien, pero... Me gustó. Me gustó.